¡Hola chicos! ¿Cómo están? Esta semana estamos hablando de la Semana Santa. Bueno, la Semana Santa tiene diferentes significados para cada uno de ustedes, pero para mí Semana Santa significa finalizado está. Una fecha muy importante que me gusta mucho es la Navidad. Estamos con la familia, hacemos cosas diferentes. Muchos no saben lo que significa la Navidad, pero para nosotros cristianos sabemos que la Navidad significa la venida de Jesús a este mundo en forma de un bebé. Pero no hace mucho me di cuenta que el significado de Semana Santa se me hizo mucho más importante que la propia Navidad. ¿Por qué? Después que el pecado entró en el mundo, Dios hizo un plan de salvación para la humanidad. Y este plan de salvación sería que Jesús viniera a este mundo y sufriera en la cruz muriera por nosotros y nos salvara. Bueno, en la Navidad, o sea, en el nacimiento de Jesús, Jesús vino a este mundo, pero el plan de salvación no había terminado ahí. Fue solamente después, después de que Jesús haya pasado por tantas tentaciones, pruebas, luchas, fue en la cruz que este plan se terminó. Fue en la cruz donde Jesús pudo decir, consumado es, o sea, finalizado está. Eso lo podemos ver en Juan 19, 30, que Jesús tomó el vinagre y dijo consumado está, se inclinó a su cabeza y su espíritu se elevó a Dios. Y eso significa mucho para mí y debería de significar mucho para ti también. Porque muchas veces empezamos a hacer planes, objetivos y no llegamos al final. ¿Cuántas chicas ya empezaron una dieta pero nunca pudieron llegar al final de ella? O un chico que dijo, bueno, ahora voy a hacer musculación y me voy a poner todo fuerte y, bueno, debido a las circunstancias, a no tener fuerzas, no pudo llegar a su objetivo final. Pero Jesús sí llegó a su objetivo final. Jesús murió en la cruz por nosotros. Dejó nuestro regalo que es la Biblia para que nos hiciera acordar de que Él nos ama mucho y de que dio su vida por nosotros. Y nuestra vida, nuestra jornada cristiana, muchas veces nosotros empezamos, tenemos este primero amor, esas ganas de hacer las cosas, pero lo vamos dejando al lado. Lo vamos dejando al lado y nos olvidamos que tenemos que buscar a Cristo. Tenemos que cada día poder poder orar. Señor, por favor, venga a estar conmigo. Ayúdeme a llegar al final de este día, poder doblar mis rodillas y decir, finalizado está. Un día más lo he pasado y lo he pasado contigo. Y muchas, muchas gracias. Gracias, Señor, porque un día muriste en la cruz por mí y me salvaste a mí y salvaste a las personas que me amas y a toda la humanidad. Entonces, les quiero dejar ese mensajito para el día de hoy. Que ustedes puedan decir, gracias, Señor, y ayúdeme, Señor, a cada día poder llegar al final de él y decir, finalizado está. Gracias, Señor, y ayúdeme.